Música 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 Peque, peque, Dios mío, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es su voluntad, si grandes son mis culpas, mayor es su voluntad. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Música Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Música 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 Música